como andan genios de la nasa que se cuenta loco acabo de preparar unos pochoclos barra popcorn barra cabritas que estaban bárbaros y estoy pero explotado luego así que vamos a jugar un ratito al panel fantasy qué en el capítulo anterior hicimos estábamos con claud tifa califa y barret nos tendrían una poscada lo de shinra si nos empezaron a perseguir nos tiran un robot gigante estuvimos escapando me caí me caí encima de un campito chiquito de flores que había dentro una iglesia y nos encontramos con air y iris y bueno después tuvimos una pelea con uno de los turcos de shinra con reno o reno y nada loco ahora estamos en el sector 5 vamos a ver qué nos depara supongo que tenemos que meternos en el tramo lo que no nos dice exactamente donde tenemos que ir nosotros venimos todo por acá adentro de la iglesia donde adentro de la iglesia donde estábamos adentro de la iglesia había una de las materias la materia amarilla pero nada podía agarrar no sé si va a poder volver tampoco adentro de la iglesia qué mierda tengo que ir loco vamos por acá vamos a ir un otro turco un hombre real en un misión en el hund que tal otro turco que tal que tal nos que tal y que tal lo que tal que tal el que tal tu lo que tal es que tal que tal que tal que tal Dale, dale, nena, dale. Seguimos con Gohan. Tiene un aire a Gohan, Super Saiyan. Tiene un aire a Gohan de Super Saiyan cuando... Cuando después de la saga de Cell. No, no, no. It's over. It's over. No telling where they'll come from. Monsters instinctively target weaker prey. You'd better watch out then, Cloud. Come on! a él dispone de hechizos ofensivos poderosos además de los soporte y puede desempeñar varios roles es como una maga blanca como no es una maga blanca voy a llegar ahí a ver vamos por acá se lo encontramos con una cosita la música de fondo es igual a la de final fantasy 7 clásico ahora Por aquí. Eso no funcionó. Tal vez está rompido. Estoy muy seguro que este camino también está rompido, así que... Hmm, me preguntamos si podemos mover esto. Ah, lo sabía. 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 Como Aeris puede mantener el triángulo para enfocar tus energías mágicas y soltarlo para desatar tempestad, un poderoso ataque mágico, la potencia de tempestad depende de cuánta energía mágica tiene, no hacen a Aeris Aeris apelo buen Me iba a tirar piro más, eh, el bicho ese Por ahí Por ahí Hola Ah, mire Y esa pulsera oscura Usa una pulsera Y esa pulsera Y esa pulsera Y esa pulsera Y esa pulsera Y después Y esa pulsera Este está bueno. A mí me gustan mucho los daños elementales. Siempre se los digo. Pensá que este tipo de daño. Hace que. El enemigo. Todo el tiempo se esté debilitando. Materia de Ignea la tengo. Salvo. ¡Suscríbete! 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 Mirá otra bolita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde salió de Xvideos, esa piba? ¿Dónde salió de Xvideos? 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 Pero ellos me mantienen en mis pies. Mejor que estar en bedrido. Gracias por todas esas herbas. Te ayudaste a muchas personas. No problemo. En cualquier momento. ¿Cómo lograste encontrar tantos en cualquier modo? Oh, tengo mis camas. ¿Y él? Él es mi guarda. Solo hasta que me llegue. ¿Y tú estás seguro que él está a ello? Hmm, tal vez. No importó nada. Pateó el banco con la mina. Ja. No problemo. ¿Cuántas? Todo lo que puedes llevar. Lo que con todo el descanso y el descanso que hemos escuchado en las noticias recientemente, pensé que algunas flores podrían ayudar a todos. Estoy seguro que ellos podrían. Y me gustaría ayudar. Vamos todos los descanso antes de nuestra comida. Hey, señor. ¿Quieres uno de estos? ¡Gracias a ver! Un día, quiero salir y ser como Jesse. ¿Quieres uno de estos? ¿Qué? ¿Están todos los que me? ¿Estás seguro que quieres decir eso a una florista? ¿Ber más que llena? Ok. ¿Para lo que hiciste con la flores que te daste? Ah, ah... ¿Tienes que te daste? Yo lo daste. ¿Que? ¿Crees? No me recuerdo. ¿No me recuerdo? Hmm... Ahí vas, esa es mi casa. Es increíble. Es que me vas a acordar de esta piba, a luna de Harry Potter. No sé por qué. No sé por qué. O sea por qué fue mi trabajo. Sí, gracias. Así, Cloud, ¿te vas a volver a Sector 7? Sí. Entonces te voy a mostrar el camino. Entonces, ¿por qué me llevaste aquí? ¿Qué si los turcos aparecen de nuevo? Eso es difícil, pero yo he tratado con ellos antes. Honestamente, estoy mucho más preocupada por ti. ¿Qué si te pierdes, eh? Estás demasiado embarazada para admitirlo, así que te seguirás. Ya, ya. Deja de actuar como me conocí. Bien, mamá, voy a llevar la Cloud a la Sector 7, ¿vale? Bien... Pero por qué no esperar hasta mañana? Si te pones ahora, estará muy oscura cuando te vuelves. Mejor de despedir aquí y hacer el viaje la primera vez en la mañana, cuando tendrás la luz de la noche. Eso es cierto. Ella tiene una fecha, Cloud. Espérame. Oh, sí. Yo todavía necesito enviar algunas flowers a la Luna. ¡Suscríbete al canal! 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 i'll wait out here oh okay but i might be a while why not check out the town no it's much too dangerous but i'm scared of the dogs that's what's called easy money i understand you must be busy but i hope you haven't forgotten about my research i decided i decided cloud i've come up with the most fascinating theory perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it cloud i have the most amazing news i believe i might know how to develop summoning materia something here to forethought impossible scientists say that this material can only be found in nature but i may just be able to prove otherwise and so cloud i turn to you i would like to test this theory by way of my combat simulator to wit i want you to fight and defeat summon data in vr i sense that you find my phrasing to be somewhat obtuse charlie desarrolló un nuevo simulador de combate con misiones de rv a medida que reúnas más y más información de batalla se desbloquearán misiones especiales que te permiten luchar contra invocaciones a verla con charlie si quieres probarlas por favor déjame saber cuando te has hecho tus preparaciones y este de acá que es y este de acá que es me gusta todo policía por intentar te voy a tener que pela 테ica nada ti si on gажеa en Usa automáticamente provocar para atraer a los enemigos Cuando los aliados están gravemente heridos No es efectiva contra enemigos muy poderosos No se activará si el jugador está controlando al personaje Materia de robo, te permite robar Sheeva, derrota a Sheeva De ser re jodido Re jodido A ver, quiero ver algo Voy a intentar Vamos a intentar, a ver que hacemos Si no Dale, veo un rato más Después Como no estoy grabando Creo que se parece a Raiden De Metal Gear Uff Sheeva ¿Dónde saliste? ¿Saliste de...? ¿Qué? ¿Saliste de Poringa, loca? Poringa Poringa A que no te gusta el calor Tiro Tiro ¡Suscríbete al fuego! ¡No escape! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡Bueno, c prêt title! ¡Suscríbete al fuego! YaSP signing peluja ¡Awww Kim! ¿F止! ¡Gebete! ¡Estoy жд Ahí! Uy, me congeló el aguachín 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Era? ¿Habías que luchas en la guerra? Podría haber. Bring it. Calling fire. Y estamos seguros. 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 Y vamos a volver porque había un lugarcito que me parece que no pasé. Y está por ahí, está arriba. Y está por ahí. 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 Por supuesto, si tienes suficiente Mugol. Pero necesitas comprar una miembro a la primera vez. Si encuentras algún Mugol, podrías gastarlas aquí, Kupo. Así que, Maggi, ¿qué haces con las Mugol que te damos? Pero, ¿sabes? Usé las para hacer que todos se sientan feliz. Esa es la responsabilidad de todos los Mugol. Por supuesto, como Maggi, el Mugol. Veo que estás trabajando duro, Mr. Merc. Si. Entonces, ¿qué vas a hacer después? Continuar trabajando duro. Como siempre lo hago, seguro. Sabes, esto es como ganar un dinero. ¿Eh? ¿Verdad? Pensaba que lo hiciste solo para divertirme. Supongo que algunas personas lo hicieron. Hola, soy algunas personas. Buenas de conocerte. Buenas de conocerte. Buenas de conocerte. Buenas de conocerte, Kupo. cuando me haya tengo a 16 no 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 hasta que esté feliz. ¡Vamos, trabaja tu magia! ¡Me hace sentirme! De ojo a ojo. Necesitará mucho más medals, Koopo. Bueno, eso no lo hará. ¡Vamos, Cloud! ¡Vamos a comprar más! ¡Buenas suerte, chicos! ¿Podré ir a pelear con Shiva los dos o voy a estar yo solo? Buena... ...pregunta. No, ¿en serio? No, ¿en serio? ¡Erit! ¡Vamos! ¡Vamos, mira lo que hemos hecho con las flores! ¡Erit! ¡Es hermoso, ¿no crees? ¡Gracias! ¡Es maravilloso! ¡Ah, ¿no es? Oh, casi me olvidé. Vi algún vestido de Shinra caminando hacia tu casa un poco hace tiempo. Estaba vestido en negro. Un poco de miedo. Vean el delantal que tiene. El perrito. Son... Este grupo que ayudó a... Bueno, que nos ayudó a orientarnos dentro de Shinra. De Shinra. ¡Oh! Eres ese antiguo soldado, ¿no? ¿No? Cloud, ¿no? El antiguo soldado se convirtió en la solución. ¿Estás bien, señora Fulia? Se ve muy triste. Sí, estoy bastante triste. Los niños todavía están haciendo patroleros, aunque ahora es tiempo para sus lecciones. No solo uno de ellos ha vuelto. ¿Patroleros? ¿Es eso una cosa de las casas? ¿Algo que hacen para ayudarte? Eso es. En retorno a las donaciones que recibimos, los chicos van alrededor de la ciudad, recogiendo el dinero, corregando errands, ese tipo de cosa. No creo que has visto ninguno de ellos, ¿no? ¿No? Ah. ¿Sabes? Tengo algunos planos importantes esta noche, y realmente necesito ir y preparar. ¿Te gustaría que nos viajamos por ellos? Ah. Eso sería maravilloso. Hay cinco de ellos en patroleros, ahora mismo. Están todos usados en patroleros, así que deberían ser fáciles de encontrar. Un niño patrolero cerca de algunas paredes de concreto. Una chica le gusta hacer sus patroleros en áreas públicas, con muchas personas. Un niño trabaja la mayor parte de su tiempo revisando las tiendas. Una chica le gusta estar confiado por los gente en el centro de la comunidad. Un niño le gusta guardar en la puerta de la ciudad. Y no olvides, todos usados usados en patroleros en sus patroleros. Gracias de nuevo por acceder a ustedes. No me acuerdo de dónde están. Mira, acá hay una. ¡Guau! Eres ese soldado, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte una pregunta súper importante? He oído que las personas malas rompieron el reactor de Mako, y habrá otra guerra debido a eso. ¿Es verdad? No lo sé, pero no hay algo más que deberías preocuparte ahora mismo. ¡Oh! Olví de la lección de la señora Folia! ¡Tú vas a ir a la casa! ¡Tú vas a ir a la casa! ¡Notas leelles de la casa! ¡G Allan! ¡Gallada! ¡Hola! ¿Cómo va la patrulla? Hay mucho más gente en las calles que lo usual. Quizás porque el reactor se cayó. Bueno, has estado manteniendo un mirador muy fuerte. Pero... ¿No crees que te olvides de algo importante? ¡Oh! ¡Mira Folia! ¡Tengo que volver a la casa! Uno que estaba cerca de la entrada, decía... Un lugar con mucha gente... Una chica gusta hacer sus patrullas en áreas públicas con muchas personas. Una chica trabaja la mayor parte de su tiempo revisando las tiendas. Una chica gusta estar guardada en la puerta de la ciudad. Y no olviden... Todos usan espaldas de casa en sus espaldas. Gracias por ayudarles a ustedes. Me gusta estudiar, así que puedo hacer un montón de cosas. ¿Puedes ver el cielo? ¡Claro! Yo pensaba que pondríamos esos días de la guerra y la muerte detrás de nosotros. Pero Wu-Tai no nos dejará seguir. Si no tienes nada... Mi profesor pensaba que me hiciera hacer un montón de cosas. Pero... Pero... ... 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 ¿Qué pasa? Otro mira las tiendas Y otra en la entrada y un montón de niños perdieron sus amigos y familias ¿Quién sabe qué va a disparar después? Creo que eso significa que más niños podrán llegar a la casa pronto Y creo que los profesores tienen mucho más trabajo que hacer Hablando de profesores Ms. Folly está buscando a ti Oh, Dios mío, me olvidé No, Dios mío, me olvidé No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Necesitamos a alguien que esté dispuesto y capaz de luchar ¿Quién sabe que otra guerra está llegando? Lo haré ¿Te lo haré? ¡Oh, Dios mío, eres el mejor! Puedo escuchar a ellos llamar a un intruder detectado o algún otro nonsensio cuando se desplazó Cuidado Se vean peligrosos ¿Y en dónde están? ¿Qué es esto? Ah, por acá No, Dios mío ¿Estoy haciendo bien? No, no era por acá Ah, acá Donde me desvié al principio No, no era por acá ¡Suscríbete! Ah, ok, ok. Es un área donde puede estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Es un error de la nudo, ¿eh? ¡Esto es para ti! ¿Estamos, no? O todavía no. Ah, quedan dos. Ahí están ya. A ver... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.